Clasificado a, para anormales. Clasificación creada por GoldMario900. Hola soy Virgil, y yo Dante. Y somos el equipo Devil May Cry conocidos también como los animeyes. Oh por Dios pero que apodo tan puto. ¿Y quién carajo te preguntó? Oye un mandalo a cagar. Por cierto, ¿cómo estás hoy? Por cierto, esa mierda de apodo era mentira, nadie nos dice así, fue una invención que surgió uniendo la palabra anime, con la palabra medis. No. ¿En serio? Si pedazo de boludo, o no te diste cuenta. Claro que sí, solo eras arcazmo. Claro, claro. En serio. Bueno, dejando la peloturez de lado, hoy vinimos a hacer un nuevo video de juegos catastróficos. ¿Qué es eso que está en el aire? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No. Es un juego de mierda. Hoy toca el juego Superman 64 para la Nintendo Gamecube. No mentira, Nintendo 64. Al empezar el juego se puede ver una pantalla de selección de idioma, obviamente vamos a seleccionar el alemán, no no es cierto, el español. Listo, adentrémonos en esta gran aventura, de las pelotas. Como pueden ver, en este momento estoy cruzando por un montón de putos aros, puede que no lo parezca, pero los controles son una total garcha y pasar por los aros es muy difícil. No solo los controles son humanos, la cámara es pésima y se torna incómoda en cualquier momento en que no te lo esperes. Muchos se deben preguntar qué mierda ha pasado. Les explico. Hay determinados aros por los que se puede pasar, encima de que el juego es bien mierdero tiene sus propias reglas. Los aros verdes son los cuales se deberían cruzar, los amarillos son los alternativos en caso de que te hayas pasado uno verde, los grises son los que no se deben cruzar y los rojos son las metas. Hay una cantidad limitada de aros amarillos que se pueden cruzar así que hay que hablar con cuidado. Puede que no lo noten pero realmente la música de este juego es muy repetitiva y llega a un punto en que seca la cabeza. Me aburro. ¿Hasta cuándo con los reputísimos aros? Me recuerda al juego de Harry Potter, con la única diferencia de que ese sí es bueno. Bueno, acá hay otra parte del juego. Hay dos autos que van a atropellar a un par de personas y hay que evitarlo alzando los autos y mandándolos a volar a la mierda para que no se dañen las personas. Suena fácil, pero si a Superman no se le da por agarrar los autos se cagan solitos. Una vez superada esa parte, más aros más aros más putos putos aros del ojete. Tiene que atraparlos a todos, no soy idiota no hablo de los Pokémon hablo de los anillos estos que están peores que las tres luces rojas de la Xbox 360. Este juego es una verga inflada a punto de estallar, prefiero jugar al World Heroes 2 de Nesuo o que lástima lo borramos la semana pasada. Por cierto lo del Xbox era solo un chiste, no queremos armar un bardo terrible porque no estamos acá para eso, pero hay que aceptar que es un problema muy fiero. Bueno Dante parece que lo estás dominando. Si pero al costo de que? Me estoy durmiendo acá sentado. Entonces dejame que te reemplace. Gracias por sacarme esta tortura, vos si que sos un buen hermano. Este juego es la cura perfecta para el insomnio ni más ni menos. En esta parte hay que agarrar el auto y llevarlo hasta la otra punta de la carretera antes de que lo recaguen a tiros, como pueden ver, se requiere de la ayuda de Superman porque el auto va a dos kilómetros por hora. Que mierda, a los dos disparos ya es destruido. Que verga de juego. Otra vez con los re contra reputisisisisisísimos aros de las mil pelotas. Vamos a pasarla rápido. Al fin algo de acción. ¿Qué? La cámara es tan mala y los movimientos de Superman tan mal hechos que ni siquiera les puedo golpear bien. ¿Saben qué? Me aburrí. Se va a la mierda. Onion, cuando quieras. No se imaginan el enorme placer que causa eliminar este juego tan pedorro. Vamos a ver que les vamos a traer la próxima vez. Desde Argentina los saluda el equipo Devil My Cry. Hasta mañana. Hola gente. Si, ya lo sabemos, no pusimos el intro. Todo es por culpa de ustedes xdxdxdxdddddd. No mentira. Ojalá no se hayan ofendido, es solo que a pedidos de gente que van al estilo D. El intro es muy largo, el intro largo es el acaga y, no hay posibilidades de que sea más corto n-n, hemos decidido acortarlo, estamos trabajando en uno más corto que va a salir en el nuevo año. Che boludo, te olvidaste de saludar. ¿A vos quien te educó? Tu puta madre. Pelotudo tenemos la misma madre. Ah, no, retiro lo dicho. Somos el equipo Devil My Cry, aca les traemos un nuevo juego catastrófico. El siguiente juego, fue clasificado como JRC, Jotorrompeculos, por Anime World 300. ¿Equipo Somari? ¿Y estos de donde salieron? El juego de hoy se llama Somari el Aventurero. De seguro ya se dieron cuenta de donde sacaron tanta pelotudez. So, Sonic. Mari, Mario. ¿No le pudieron haber puesto Mario 17 o algo así carajo? Esto, pudo haber sido, una versión del Sonic de Sega, pero en la NES. Pero no, los escenarios son muy distintos a lo que son en el Genesis, por más que algunos den un aire de similitud. Esta pantalla, no es el caso. Este juego es muy pero muy difícil, hay enemigos por todos lados. Tiene una banda sonora que intenta imitar a la original, y ya se imaginarán como les ha quedado. Sí, exacto, como el ojete. Escuchen ustedes mismos. Eso ha querido ser algo así como... Pero no lo han logrado ni a los pedos. Hay una gran parte de los escenarios que se hace muy difícil debido a la altura de las paredes, y la presencia de espinas entre ellas. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué significa? Ese cartel aparece en la versión de Game Gear, donde entras al bonus teniendo 50 anillos y pasando el cartel. Pero yo no llegué a 50 anillos ni por puta casualidad, ya que llegar con anillos es casi imposible, y llegar vivo es una tremenda dicha. Por cierto, el bonus es el mismo que en el Game Gear. A cada segundo del juego hay algo que tiene posibilidades de hacerte cagar. No hay un solo sector en el juego que te dé un reputísimo respiro. Carajo, ¿por qué me dan todo el tiempo? Se supone que soy bueno jugando al Sonic. Ah, ya sé, pasa porque este es pirata. El efecto de Spindash es una verga. Va a la misma velocidad que cuando camina, y hay veces que no llega a matar a los enemigos, cuando se supone que eso es exactamente lo que causa. ¿Qué significa? Ya sale cagando, eso te hace perder el control del personaje ocasionando tus múltiples y repetitivas pérdidas, de anillos, de vidas, y más importante, de paciencia. Siguiendo con esta mierda. Siiii, paseee. No me alegro tanto pero bueno. Mejor si es así. En este juego, al igual que en el original, cada zona tiene tres actos. En el tercero, es decir, en este, está el jefe de zona. El cual es el mismo que en el Génesis. Como ya hemos dicho, hay demasiadas trampas de las cuales no se puede escapar de ningún modo, el despiste es un lujo imposible. Uno debe estar atento a cada momento porque uno nunca sabe donde hay un pozo con espinas, y encima el personaje queda como un reverendo pelotudo hijo de puta la concha de su recutísima madre carajo porque cuando perdes los recutísimos anillos de mierda uno de ellos siempre vuelve hacia vos eso rompe las pelotas de manera significativa porque así te quedas esperando que se muera de una puta vez. Acá les va un ejemplo. ¿Lo ven? Ah, ya estoy harto, vamos a hablar con Nico Bandicoot. Gracias. 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 ¿Qué te pasa? Ah, jajajajaja, XDXXXXDDDDD, eso estuvo divertido. Sobre todo la guerra de onions. Ahora sigamos con esta mierda. Bueno. Cortamos toda esta escena porque no pasó nada importante, solamente pasó que Virgil se cayó por el pozo de mierda de nuevo. Bueno les voy a mostrar la escena del jefe. No va a ser difícil porque jugué mucho al Sonic y me lo sé de memoria así que visto y considerado que soy un genio la puta madre que lo remil parió gordo pelotudo será Eggman me arruina mi momento de gloria me recago en el creador de este puto juego aaaaaa. Ya está me hierve la cabeza, mándenlo a la mierda. Puta mierda de juego pirata te maldigo Somar y Tim, te maldigo a vos y a todos los que hayan formado parte de esta aberración y que es un insulto a Mario y a Sonic. Nos vamos de acá y nos vemos mañana para traerles el último juego catastrófico de este año y también de la primera temporada. Desde Argentina los saluda el equipo Devil My Cry. Este video fue auspiciado por la iPlay. Recuerden es la iPlay. ¿Quién mierda quiere la puta Wii? Pero andate a la mierda vos y tu piratería carajo.